Yo te quiero para mí, para mí, para mí, para mí Y ahora Estrellas de la Cumbia Arturo Ortiz Y los Reyes del Imperio No quiero nada en esta vida Solo quiero tu amor Solo quiero que seas mía Hasta mentir, hasta mentón Yo te quiero para mí Yo te quiero para mí No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti La Sombra USA Jonathan Carlos Ortiz Yo te quiero para mí, para mí, para mí El difamado Sol Rao Yo te quiero para mí Gracias por ver el video. No quiero nada en esta vida, solo quiero tu amor, solo quiero que seas mía, hasta mentir, hasta mentir, hasta mentir. No quiero vivir sin ti, no quiero vivir sin ti, yo te quiero para mí, no quiero vivir sin ti, no quiero vivir sin ti. Julio Ramírez